La vida es el amor La vida es el amor que nos diste El amor es una muestra de lo simple Lo simple es una expresión de la grandeza La grandeza que se asienta en tu mirada Mirada que descubre la belleza Belleza que está en el equilibrio Equilibrio que se expresa en la magia de la palabra La palabra es una danza en el silencio El silencio es el que mide los espacios El espacio es donde se expresa Toda, toda tu bondad La vida que nos diste es tan sencilla Sencilla como el vuelo de una lombra Lo simple es el origen de las cosas El día será siempre el nuevo reto Para alcanzar la luz Que nacerá Nueva La vida que nos diste es tan sencilla Sencilla como el vuelo de una lombra Lo simple es el que nos diste es tan sencilla Lo simple es el origen de las cosas El día será siempre el nuevo reto Para alcanzar la luz Que nacerá Nueva Vente 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.